En 75 agarra Nacho Trey de la selección, entonces jugamos con él todos los juegos, yo voy de titular con él, inclusive me voy a Cruz Azul, y va el titular de la selección y luego entra Roca y cambia completamente todo, y ve el desastre que hizo porque mandaba en América ahí, los directivos mandaban, los periodistas mandaban, y es ponerle alineación, los periodistas ponían alineación, o sea, Nacho Max, entonces él pesaba dentro de la selección, porque ellos viajaban con el equipo, se sentaban en la banca, Nacho Max se sentaba en la banca de los juegos en Europa, se sentaba en la banca, entonces empecé a recomprender por lo que manejaban, y a Roca, Roca no mandaban, a mí me dio mucha, entre se creía, se creía estratega, era un imbécil, un idiote, pobre, un retrasado mental para mí, lo tuve en selección y no sabía nada, la verdad, no sabía nada, no sabía nada, no sabía nada, porque te daba un específico, tú cuidas a tu extremo y te encargas de él, y marcadas personal, y lo que me pasaba en Argentina en el 78, hasta los tres partidos se peleaban, en el último lugar de la unidad, él era el técnico en el 78, pero le ponía alineación a toda la gente periodista, y los que más pensaban a estos que mencionaste, son los que mandaban, Hugo como Che, Nancyomatus, Teodoro Cano, Saldaña, también Saldaña, este, no me acuerdo, los de México, los peritos siempre, Chifler, 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 Chifler también, me acuerdo, que son los que mandaban galleta ahí, oye, posicionado con él, inclusive en el premundial, yo inicio el partido y al medio tiempo me saca ganando el juego, porque le dijo, oiga, estamos jugando 4-3, le dije, oiga, vamos 4-4, 4-2-4, sube la gente, pues ¿por qué estamos defendidos con el team, me sacó? ¿Por qué le dije eso? Alfredo, y con esa forma que tú tienes de expresar tu carácter, nunca pensaste en poder representar a los jugadores para que las condiciones cambien? En un tiempo nos metimos ahí, pero no, una corrupción, y se vendieron, entonces quedabas ahí, te exigiré tú. Pero entonces, en determinado tiempo, tú sí pensaste en mejorar las condiciones y pensar en el futuro, en lo que serían retiros, beneficios para el gremio. Mira, nos metimos Calimán, Guzmán, Castrejoño, Bacuonini, Vázquez Ayala, empezamos después del Mundial de 78, no me volvieron a llamar a la selección. Ok, por eso. O sea, ahí en la selección. Pero a los demás. O sea, también al otro grupo, perdón, la gente que formaba parte del grupo también, en cierta manera. Los otros se vendieron, porque estaba Mota, me acuerdo, estaba el Gato Vargas, todos los grandes, o sea, me venía, velar, pero ya aquí jalaba para su santo sitio.